Aquel momento inolvidable cuando hacíamos el amor Cuando al ruido me decías que todo era perfecto Ahora solo dices que lo nuestro terminó Y a lo vivido ahora le encuentras mal defectos Yo ya no extraño tus besos, yo ya no extraño tu cuerpo Y aquellas noches de sexo murieron en el colchón Y que no extrañas mis besos, ahora no extrañas mi cuerpo Y aquellas noches de sexo murieron en el colchón Que tonta tú que te engañas, si ya yo no siento nada Todo queda en el olvido, ya nadie de ti me habla Que tonto tú que te engañas, si ya que nadie te cree nada Si tú eres loco conmigo, yo sé que aún no ha nacido otro como yo Tonta, no te hagas la tonta Tonta, no te hagas la tonta Tonto, no te hagas de tonto Tonto, no te hagas de tonto Que tonto yo, y con mentiras quise engañarme Aunque descubrí todas tus partes Dime por qué tú quieres respegarme Que todo este tiempo fuiste mi mejor amante Juro que miento cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la aventura y se ha quedado en la basura Pero juro que miento cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la aventura y se ha quedado en la basura Que tonto tú que te engañas, si ya yo no siento nada Todo quedó en el olvido, ya nadie de ti me habla Que tonto tú que te engañas, si ya que nadie te cree nada Si tú eres loco conmigo, yo sé que aún no ha nacido otro como yo Tonta, no te hagas la tonta Tonta, no te hagas la tonta Tonto, no te hagas el tonto Tonto, no te hagas el tonto Yo haré lo mismo así que no regreses Cuando veas que otro disfruta conmigo De todo lo que por tanto hoy te pierdes Si quieres serte papi por mi vete Yo haré lo mismo así que no regreses Cuando veas que otro disfruta conmigo De todo lo que por tanto hoy te pierdes Miento cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la aventura Y lo he dejado en la basura Que tonto, bebé Aquel momento inolvidable cuando hacíamos el amor Cuando al oído me decías que todo era perfecto Ahora solo dices que lo nuestro terminó Y a lo vivido, ahora le encuentras mil defectos Tonta, no te hagas la tonta 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 Dona Precious